Ya sé, mi amor, que ya nada será igual, ya sé, mi amor, que el querer diferente será, será, ya sé, mi amor, que lejos está el perdón. Ya no llevo armadura, ni de dolor, ni de tortura, ahora llego a llenas de ternura. Para repartir perdón, la mujer, amor, ya sé, mi amor, que la ternura es hermosura, ya sé, mi amor, que no hay miedo en tus miedos, ya sé, mi amor, que oscura es la amargura. Voy a escribir perdón en mi corazón. Siento haber sido cómplice del error. Quiero corregir lo malo y borrar el dolor. ¡Gracias por ver el video!